Bienvenidos al programa 4 de Días de Nieve, como veis hoy además precisamente con nieve y me encuentro sola porque David ha aprovechado estos días de vacaciones para irse a esquiar a Vaqueira y en este programa nos traerá un poco de contenido de cómo se vive allí la nieve y las zonas de esquí y nosotros, aprovechando que estoy sola, vamos a disfrutar del día de hoy y a disfrutar de la nieve Y desde Vaqueira Beret vamos a conocer el sector de Cebolledo, la zona central y principal de la estación de esquí de San Isidro El sector de Cebolledo está ubicado en la zona central de la estación, desde la que acceder al resto de sectores de la zona alta Su orientación, así como su configuración de origen glaciar, facilitan la acumulación y conservación de la nieve Cebolledo cuenta con cuatro remontes mecánicos y nueve pistas para todos los niveles siendo nuestra favorita la pista denominada Gran Cañón, aunque de ella hablaremos en otro programa Otra de las pistas que nos encantan es Sentiles, de dificultad alta y con más de un kilómetro de longitud Sentiles cuenta con un desnivel e inclinación ideales para esquiadores y snowboarders avanzados y suele contar con nieve de gran calidad gracias a su orientación La pista roja El Toneo supera también el kilómetro de longitud y toma su nombre de la montaña que es epicentro de toda la estación Su parte central requiere un buen nivel de esquí y es conocida coloquialmente como la pala de la castaña Otra de las pistas más populares es la travesía, que con una longitud de más de 1700 metros es la más larga de todo el sector de Cebolledo Se trata de una pista azul para niveles medios, aunque su zona intermedia es un poco más exigente Toda la pista está equipada con cañones de producción de nieve, lo que asegura su mantenimiento en óptimas condiciones Pero si lo que queremos son emociones fuertes, podemos optar por la collada o por la solana Dos de las pistas negras de Cebolledo En la solana nos encontraremos con unas palas muy entretenidas en las que la nieve suele mantenerse en buenas condiciones Sobre todo después de una nevada o también en primavera Y por último, para los más pequeños o quienes están aprendiendo Cebolledo dispone de una zona de debutantes perfectamente delimitada Con dos pistas verdes y dos cintas transportadoras para facilitar el aprendizaje del esquí o del snowboard Bueno David, llega el momento de probar el coche y vamos marcha a San Isidro, subiendo En este Audi Q5 TFSI híbrido enchufable, que es una auténtica maravilla Vamos a ver qué tal se comporta Hoy tenemos la carretera con un poquito de hielo porque está nevado, se ha derretido Y la helada pues la ha dejado un poquito resbaladiza Entonces bueno, pues vamos a ver qué sensaciones tenemos Un buen día para probar este tipo de coche Con tracción a las cuatro ruedas, subir a la nieve, complicado la carretera Entonces está bien justo un día como hoy, tantear un poco el terreno y ver cómo se comporta el coche Al final es lo que decimos, vehículos especiales, muy diseñados para este tipo de gente, de familias Que disfrutan de la montaña, disfrutan de conducciones en terrenos un poquito más abruptos, en nieve Y bueno, pues un coche que de momento es un comportamiento bastante correcto en curvas En cuanto a tracción cuatro, tracción permanente para poder conducir en nieve sin ningún tipo de problema Si además los equipamos con neumáticos de invierno, entonces sí que ya vamos a tener una conducción eficiente al 100% Y bueno, pues las sensaciones, la verdad es que increíbles, ¿no? Un vehículo con una tracción bastante potente La característica de ser híbrido, enchufable además, pues que nos permite también cierto ahorro en la autonomía Y bueno, pues equipado al 100%, ya lo vemos, ya lo habéis estado viendo Lo hemos estado viendo y ahora mismo estamos subiendo, para la gente que se haga una idea Pues más o menos cómo está el terreno, por dónde vamos Estamos subiendo de la zona de Salencias, digamos, a la zona donde se encuentra la parte alta de la estación Una zona que además hoy comentábamos, está con un poco de hielo, está un poquito peligrosa No todos los coches van a poder subir por aquí Y bueno, es un buen momento, pues eso, para tantear un poco Ya te veo que andas probando además, moviendo un poco el coche a ver cómo va Vamos a entrar ahora en la parte más alta, que es en la zona en la que se abre el parking Hoy la estación está cerrada porque hay temporal de viento y de nieve Y vamos a entrar en la zona del parking, la zona alta de Cebolledo Ahora nos vemos en la pantalla del display del coche, cómo también están trabajando la tracción a las cuatro ruedas Y cómo el coche está siempre corrigiendo y con los sistemas de navegación Controlando que la trayectoria siempre se mantenga Como decíamos, entramos ahora mismo en lo que es el aparcamiento de Cebolledo Vamos a intentar también mover un poquito y buscar un poquito de nieve Para ver qué tal se comporta el vehículo en estas condiciones Nos metemos en la nieve y vemos que incluso girando un poco en curva no hay ningún problema de ningún tipo además No solo en giro, sino también en tracción Cuando estamos en nieve podemos estar acelerando, el coche tiene tracción, el coche mantiene la subida Estamos en subida y bueno, pues un comportamiento excepcional desde luego No se ha ido en ningún momento, de ningún lado el coche, siempre dándonos seguridad también a la hora de conducir En ningún momento, es un vehículo que mantiene la trayectoria y bueno, vamos a parar aquí un poquito Y retomamos la bajada a ver qué tal se comporta también en descenso Porque es importante saber también cómo el coche trabaja con ese freno motor En situaciones de bajada y cómo también la seguridad en descenso, pues también es importante verla Vamos a verla Vamos además porque este coche tiene una característica y es que en la pantalla estamos viendo en todo momento Cómo se comporta el coche, entonces también es muy útil e interesante a la hora de conducir ver cómo va el coche Sí, nos va dando toda la información en cuanto a tracción, en cuanto a cargas de batería Es importante decir que este coche además va recargando las baterías a medida que va actuando el freno motor Entonces también nos va a dar más autonomía a la hora de hacer grandes desplazamientos Y bueno, pues vamos a ver ahora mismo en bajada, estamos también en el parking de Cebolledo Estamos haciendo algunas curvas, algunos virajes y el coche está respondiendo perfectamente Tenemos aquí por ejemplo una curva cerrada a la izquierda en la que vamos a ceñir un poco Y también el coche se comporta de manera extraordinaria Decimos también que el coche ahora mismo con el que estamos conduciendo en este momento Llevamos la vaca puesta, o sea que también tenemos un poco como de resistencia, que no es mucha Pero bueno, que también se diga y se note que es lo que llevamos de accesorios Sí, me llama la atención que es muy silencioso el habitáculo Normalmente cuando conducimos con cofre y con barras o con portasquís Siempre oímos un poquito el sonido del viento Sí que es verdad que son accesorios muy aerodinámicos Pero en el habitáculo tenemos absolutamente un silencio Oímos el motor, claro que sí, pero no es el ruido este de los portasquís que silban de vez en cuando La verdad es que en cuanto a eso, muy bien Casi hasta que no lo he mencionado no nos habíamos acordado de que lo llevábamos, ¿verdad? Así es, así es Vamos a entrar ya en lo que es la zona más baja Hay una parte, hoy no tenemos la carretera con nieve Pero sí que hay una parte en el parking de Salencias que no está terminada de limpiar Entonces vamos a ver qué tal se comporta poniéndole la opción de off-road Y a ver qué tal se comporta en bajada dentro, encima de la nieve Vamos a ver Nos vamos a meter directamente en la nieve, ustedes lo van a ver Y bueno David, vamos terminando, experiencias finales, un titular Pues que me lo compro seguro Que ya tienes coche, ¿no? Ya tengo coche, esto es una maravilla, la verdad es que una delicia de coche Pues para todos los amantes de la nieve, una muy, muy buena opción Bueno, pues estamos aquí con uno de nuestros patrocinadores Que nos va a equipar en esta temporada en días de nieve Estamos en el showroom de Reforcer Y estamos con Juan, su fundador Juan, buenas tardes Buenas tardes David Y he querido hacer esta entrevista con Juan Porque Reforcer es una marca que viene desde dentro, desde el alma Y quiero que Juan nos cuente un poco la historia de Reforcer De por qué se le ocurrió sacar adelante este proyecto Que es impresionante, con una ropa y un material que ya veréis Y que nos va a equipar en esta temporada Juan, cuéntanos Reforcer nace de una historia de superación que me tocó vivir Tuve la mala suerte de padecer un tumor cerebral Una pelota de golf, del tamaño golf Y me estaba condicionando la vida Al final salí, me dijeron, olvídate de esquiar No vas a poder esquiar cuando el esquí es lo que era mi pasión No solo el esquí, también la bici, pero sobre todo el esquí Entonces, Reforcer se llama Reforcer porque salí reforzado De una situación muy difícil Volví a esquiar Dejé mi trabajo de ingeniero Siempre había querido montar una empresa Y dije, esta es la mía De una situación muy difícil Voy a salir reforzado Y voy a crear una marca ropa de esquí premium Una marca ropa de esquí que transmita la superación Que es algo muy inherente al ser humano Y está muy ligado a la montaña Donde pasamos frío, pasamos calor Hay ventisca, hay días mejores, días peores Y está muy ligado a la montaña de superación Al deporte y sobre todo a la montaña El Clanger Mountain, que es el eslogan de Reforcer Es sube tu montaña Todos tenemos una montaña en la vida Yo la tuve, a mí me tocó Y hay mil montañas Entonces, lo que quiero transmitir Lo que queremos transmitir con Reforcer Es hay que superarse Y el esquí es una manera de superarse Pues desde esta idea Desde esta filosofía Desde este Climb Your Mountain Sube tu montaña Os vamos a presentar esta marca Que es una auténtica delicia Yo la estoy probando La he probado Y además nos va a equipar Tanto a Sonia como a mí En este Días de Nieve En esta primera temporada Y vamos a ver este Showroom Que Reforcer tiene en Betrén Al lado de Viella Y vamos a explicaros un poquito Todas las características de estas prendas Pues estamos en el Showroom de Reforcer Con Dani Buenas tardes Dani Hola, buenas tardes Dani es uno de las personas colaboradores O que forman parte del equipo de Reforcer Y nos va a hablar un poquito De todo este Showroom Y yo te quería hacer una pregunta Dani ¿Por qué Reforcer? Reforcer Reforcer muy fácil Por la calidad del producto Y luego por el alma El espíritu con la que se ha hecho Esta prenda de ropa La historia que tiene detrás Estamos hablando de una prenda de esquí Premium De muchísima calidad Y que me imagino que vosotros Estáis lanzando ¿A través de qué canales? Estamos hablando Para poder ver vuestro muestrario Incluso comprar vuestro material Bueno, principalmente Tenemos lo que es la web Que este año hemos salido Con una nueva web Con muchos más productos Que hemos podido ir ampliando Página web desde la dirección Dirección www.reforcer.com Y luego pues el Showroom El Showroom en el que estamos ¿Verdad? En el que estamos Esta es otra novedad de este año Y que está a disposición De todo aquel que quiera Pues contactar con nosotros Quiera ver la ropa Probársela Y bueno Llevarse una buena prenda Si venimos al Valle Al Valle de Arán Estamos el Showroom en Betren De todas formas Desde vuestra página web Desde reforcer.com Podréis contactar con el equipo Y acordar Concretar una visita A este Showroom En el que además Tenemos una exposición De todo el material Que vamos a ver ahora Dani ¿Me enseñas? Así es Venga vamos a verlo Bueno Dani Pues cuéntanos un poquito Tenemos aquí Un par de prendas Me imagino que son Novedad de esta temporada Cuéntanos un poco Que características tienen Bueno aquí lo que os voy a mostrar Ahora mismo Son dos prendas Una digamos que es La off-road Que es la nueva novedad De esta temporada Y esta es una De la temporada pasada Vale Entonces las dos Nosotros trabajamos Con dermizax EV Vale Que es un tejido Un poquito más flexible A un tacto más suave Más ligero Aquí tenemos también Dermizax Pero es otro tejido Un poquito más Más grueso Más resistente ¿No? Digamos Los interiores Es todo el mismo En todas nuestras prendas ¿Vale? Como veis Pues bueno Una prenda premium Se tiene que notar En el confort ¿No? Que lleva el interior En este caso Tenemos aquí Diferentes partes Con la que está hecha la ropa En la que cada tejido Tiene su función Como puede ser Esta zona de la espalda Pues va a transpirar Los días de calor Zonas un poquito más Para ganar movilidad Y agilidad Esta zona de aquí Que se da un poquito Luego la zona del cuello Un poquito pues Un poquito más caliente ¿Vale? Que tengamos Notemos ahí un poco Pues más en contacto Ese material Del cual se agradece ¿No? Tenerlo ahí Y luego pues bueno Como veis En cuanto por ejemplo Ventilación Que es algo que también A la hora de esquiar Nos gusta mucho Los días estos En los que hace Un poquito más calor ¿Qué nos encontramos? Sí, la ventilación Es muy importante ¿No? Sobre todo aquellos días De calor Aquí como veis Una cremallera gigante Una cremallera Acá como veis Pues bueno Con esta rejilla ¿Vale? Que esto pues Nos ayuda mucho A transpirar ¿Vale? Buenos días Hoy en una subida con Estamos en Vaqueira Beret En estas vacaciones De Navidad Subiendo con Todos estos niños Del club de esquimaz Hola Decimos Hola Estamos pasando La semana de Navidad En Vaqueira Beret Estación del Valle de Arang Y hoy pues hemos dedicado Esta subida con Con todos estos peques Y vamos a ver Cómo se llaman A ver ¿Tú cómo te llamas? Ana Ana Martina Martina Juan Juan Flavia Flavia César César Oye ¿Cómo os lo estáis pasando Aquí en Vaqueira Estas Navidades? Cuéntame Ana A ver ¿Qué es lo que más te gusta De la nieve y de Vaqueira? Esquiar Esquiar ¿Verdad? ¿Y a ti Martina? Esquiar Esquiar también Juan ¿Y a ti qué es lo que más te gusta? Pues cómo está la nieve Que está genial Y que hay unos saltos En el snow park gigante Ah Te gusta el snow park ¿Y a ti Flavia? Esquiar y el snow park ¿Y a ti César? El snow park El snow park Que os chifla Bueno la verdad es que Y a Ana también ¿Verdad? Tenemos unas condiciones de nieve Un poco peculiares Porque tenemos la nieve dura ¿Verdad? Y aquí en Vaqueira Esto no es lo normal Lo normal es que va a que ir Aya la nieve muy buena Muy polvo Pero hoy sí que es verdad Que han funcionado Todos los cañones Y parece que tenemos Una nieve fenomenal Unos días estupendos Igual que en la cordillera Cantábrica Que en San Isidro También están teniendo Muy buenas navidades Y bueno Oye que Dentro de poco Van a ser los reyes ¿Qué nos vamos a pedir? A ver Ana Un Star Wars Un Star Wars Anda ¿Te gusta la guerra de las galaxias? Muy bien A mí me encanta ¿Y tú Martina ¿Qué te vas a pedir? La Switch ¿La? La Switch La Switch Ay madre La Nintendo Switch Ay qué suerte A ver si te la traen ¿Y tú Juan? Yo la Nino Yo la Scalestric Un Scalestric Para Juan Muy bien ¿Tú Flavia? No sé Todavía no sabes Pues hay que ir ya espabilando Que van a ser los reyes Dentro de poco ¿Verdad? ¿Y tú César? Un monopatín Un monopatín Vaya chicos más deportistas Oye ¿Estáis cansados? ¿O todavía aguantáis aquí Unos días esquiando? ¿Cómo estáis? Aguantáis ¿Verdad? Estos chicos son fuertotes Oye una cosa Además ¿Qué es lo que más os gusta De venir a esquiar? Además de esquiar Que ya me lo habéis dicho ¿Qué es lo que más os gusta De venir a esquiar? ¿Os gusta Sobre todo Estar con vuestros amigos? Sí Porque sois un grupo Muy grande ¿Verdad? Sí Y os encanta esquiar juntos ¿Verdad que sí? Bueno pues Desde aquí Desde Vaqueira Beret Hemos hecho esta subida Con estos cinco peques Del club de esquimaz Y bueno Habrá que despedirse ¿No? Sí Nos despedimos Decimos adiós Adiós No se oye más fuerte Adiós No se oye más fuerte Adiós Así me gusta Nos despedimos Aquí en una subida Con Pues estoy en arropaje De nuevo Ya estoy con Raúl Arropaje Porque en vuestra tienda De alquiler También tenemos reparación También tenemos un taller Sí Aquí estamos en la zona Del taller Aquí lo que tenemos Es el banco de trabajo Luego aquí Tenemos Una máquina De banda de lija Máquina para filar Los cantos Y allá atrás La enceradora Esta es la zona ¿Qué reparaciones Suelen ser las más habituales? Por ejemplo En este caso En un esquí Que tienes aquí Sí A ver Los procesos básicos Que realizamos Son primero Reparación de abrasiones En la suela Lo típico A ver La suela De los esquís Es de un material Es un termoplástico Que es polietileno Entonces Cuando Están esquiando Y pillan alguna piedra Claro Pues entonces Hay una parte De la suela Que se levanta Entonces Eso hay que repararlo Hay que rellenarlo Con polietileno Entonces Utilizamos esa pistola Que se llama Pistola extrusadora Para rellenar Esas abrasiones Luego Una vez Hemos rellenado La oración Hay que quitar El material sobrante Que solo hacemos Con la máquina Que tenéis aquí atrás De banda de lija Y luego Lo que es El afilado de cantos Que los cantos Están afilados Para que el esquí Agarre Sobre todo Cuando hay nieve dura Y por último El encerado Para que el esquí Deslice Y sea maniobrable Y en el caso Del snow ¿También suelen ser Las mismas reparaciones O es algo distinto? No, exactamente igual Básicamente es lo mismo Reparación de abrasiones En la suela Hacer los cantos O sea, afilar los cantos Y encerar Que claro Al final Lo que más se desgasta Es la parte baja Digamos De los esquís Y el snow A ver No cabe duda Que aquí en la cordillera cantábrica Tenemos las condiciones De nieve que tenemos Entonces muchas veces Estamos un poco Justitos de nieve Entonces alguna piedra Va en las pistas Y tal Entonces es muy habitual Pues pillar alguna piedra Y que la suela Se estropee un poquito Entonces claro Hay que reparar Esas abrasiones Y luego el tema De los cantos El tema de los cantos En que estén afilados Es importante Porque cuando hay nieve dura Si no, no te agarras Claro Bueno y además Mirar todo lo que tiene Ya aquí Raúl Tienes trabajo Para reparar unos cuantos Durante estos días Eso sí Yo lo que recomiendo A todo el mundo También por ejemplo Es el tema del encerado Hay gente que a lo mejor Encera una vez por temporada A ver Lo suyo sería Encerar cada vez Que utilizásemos los esquís Cada vez que los utilizamos Cuando digo esto La gente se extraña Bien pero Vale Ni lo uno ni lo otro Vamos a un término medio Claro Porque que la suela Está encerada Va a hacer que el esquí Sea más maniobrable Y que sea más divertido Esquiar con él Un poco más rápido Sí Pero no asociamos El que esté encerado Porque hay gente que te dice No, no A mí no me los enceres Porque no quiero ir rápido No, no se trata de eso tampoco O sea Si es verdad Que un esquí encerado Va a ser más rápido ¿De acuerdo? Pero lo más importante Es que va a ser más maniobrable Y entonces Al ser más maniobrable Pues quieras o no El usuario Pues se va a encontrar Más cómodo con ellos Claro También quería preguntarte Porque aquí también Nos alquiláis botas Digamos Para ir a la nieve Y una cosa que preguntan mucho Es Oye Yo voy a alquilarte una bota ¿No? Y la usa una persona Y luego al día siguiente La uso yo No sé si hay alguna Mecánica de limpieza De higienizado Sí Mira Tenemos aquí Esta es la máquina Que utilizamos Para secar las botas ¿De acuerdo? Además de secar las botas Lo que hace es Desinfectarlas también A través de ozono Entonces Toda la gente Que viene a alquilar Botas A nuestro alquiler Tiene garantizado Que además de estar Las botas secas Van a estar perfectamente Desinfectadas No sé en botas ¿De qué tallas trabajáis? ¿Desde niños? Imagino hasta ¿Qué tipo de pie? Sí A ver Tenemos botas de niño Y luego de adulto Exactamente Bueno Ahora mismo No te sé decir En memoria La bota más grande Que tenemos de adulto Pero bueno Tenemos todo el rango Desde niños Hasta adultos Y para el tema De taller Que estábamos comentando ahora Para contactar contigo Para traerte Algo para reparar Simplemente con venir aquí A la tienda Sí, sí A ver Pasar por el alquiler Y lo que es muy importante Bueno pues es decir El día que quieres Que estén los esquís hechos Para recogerlos Y bueno Habitualmente lo que hacemos Es mirar el esquí Y aconsejar al cliente Pues el tipo de reparación Que tiene que realizar ¿De acuerdo? Que puede ser simplemente Desde solo cantos y cera O un completo Que sería suelas Cantos y cera ¿Y nos puede recordar El horario Y los días que abrís Para la gente Que nos está viendo? Sí El alquiler está abierto Todos los días Desde las ocho y media De la mañana Hasta aproximadamente Las cinco y media Seis Luego En fin de semana Desde las ocho De la mañana Hasta las seis Y luego también Hacemos algo Que nos está funcionando Bastante bien Y es que Los viernes O vísperas de fiesta Abrimos el alquiler Además de un horario normal De nueve de la noche A doce de la noche Para que gente Que llega a la estación El día Ese mismo día Por la tarde Pueda recoger los esquís Por la tarde En vez de Al día siguiente Por la mañana Y así una vez Que tienen los equipos Recogidos el viernes Pues el sábado Ya pueden subir Directamente a pistas Con lo cual Se ahorran Se ahorran tiempo Claro Lo que hablábamos con Eloy Antes más rapidez Más agilidad A la hora de coger los esquís Y eso nos está funcionando bien Estos últimos años Porque ya tengo Hay mucha gente Que si por ejemplo Va a empezar a esquiar el sábado A lo mejor Lo más normal Es que llegan a la estación El viernes por la tarde Entonces Se cogen el equipo El viernes por la En el horario De nueve a doce El viernes por la tarde Y luego ya el sábado Están listos Perfecto Raúl Pues muchísimas gracias Por toda la información Tomamos buena nota De donde podemos arreglar Esos esquís Donde podemos alquilar Y nos vemos la próxima semana Por ejemplo Muy bien Pues muchas gracias a vosotros Y ahora os dejamos Con las sorpresas Que nos tiene Viti Para esta semana En territorio bandido Días de nieve Aquí estamos En nuestra casa San Isidro Cordillera Cantabreca Después de una semana En el Val de Arán Volvemos Como os he dicho A casa Y bueno Hoy viernes La verdad es que está animadito Hay mucha gente Día soleado La nieve ya empieza A estar un poco justa Y la verdad es que Tenemos una nieve Muy muy dura Intentaremos disfrutar Como siempre Pero bueno Hoy hay que ir Con mucha cautela Porque hay mucha gente Y el margen de error Es complicado Poderlo gestionar Entonces bueno Voy a enseñar un poco Las pistas Me gustan Pues nada A poco que nos nieve Se puede poner Muy bonita la cosa Pero bueno Hay que esperar Que vengan esas precipitaciones Sin más Felicitaros la Navidad Desearos un Óspero Y feliz año nuevo Chao bandidos Territorio bandido Días de nieve Un abrazo La estación de San Isidro Ofrecerá este fin de semana A los aficionados 20 kilómetros y medio Esquiables A lo largo de 21 pistas De esquí alpino La calidad de la nieve Es dura Y cuenta con unos espesores De entre 30 y 120 centímetros Por su parte La estación de Leitariegos Mantiene 5 pistas abiertas Y 5 remontes en servicio Con una superficie Total esquiables De 2,4 kilómetros Los espesores oscilan Entre 20 y 40 centímetros De nieve dura ¡Gracias!